Número 2 ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un pedazo es que nos vamos a tener que poner en el agua así, pero abajo del otro punto, estos contores tienen que llegar ahí arriba, ¿está bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? es bastante inviable por hacerle para atrás de esa para hacer tope ¡Gracias! 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 ¡Gracias!